Y vamos a hablar del FIBA, como decimos. Así es, el FIBA es el Festival Internacional de Buenos Aires, donde se pueden ver espectáculos de teatro, de danza, algunos también de música. Hoy comienza, hoy comienza a las 20 horas, es la novena edición, es un festival muy interesante, mis queridos, porque vienen compañías del exterior, vienen diferentes propuestas, que no solamente suceden acá en la Argentina, pero las que suceden acá en la Argentina, tenemos acá parte de representantes, intérpretes, que tienen sus obras de teatro, y que nos van a contar cuándo van a estar, de qué se trata y cómo fue que forman parte de la programación, porque son obras excelentes. Sí, es Matías Zumpierres, bienvenido, gracias por estar aquí, que estás con Distancia en el festival, está Analia Fedra García con Grig, bienvenida, gracias, y Marcelo Saviñone con Unvania. Así es. Bueno, en principio arranquemos así, en este orden. Distancia, que es una propuesta, sumamente interesante, que ya se estaba dando en el San Martín. Sí, es parte de la programación del Centro Cultural San Martín, y parte de la programación, no solamente es la selección oficial, sino también algunos espacios que producen teatro, presentan su programación, y en ese marco, en la programación del Cultural San Martín, presentamos Distancia, que está en cartel hace unas semanas, y que después del FIUO también sigue. Que sucede simultáneamente en distintas ciudades del mundo, distintas actrices simultáneamente están trabajando, haciendo una función, pero en distintos lugares. ¿Cómo es esto? La obra habla de cómo el teatro puede abrir sus puertas a la era virtual, entonces es una obra pensada en términos virtuales, y por eso trabajo con cuatro actrices que están en directo desde cuatro ciudades, una es Hamburgo, en Alemania, la otra es París, en Francia, la otra es Nueva York, en Estados Unidos, y otra también está en Buenos Aires. A la vez estas cuatro actrices que están en vivo, en directo, por streaming, que sería el uso como Skype o Hangout, son transmitidas en pantallas a la sala, y a la vez en la sala hay una orquesta en vivo que toca música para estas actrices, entonces de alguna manera el planteo de la virtualidad es como en el teatro se ensambla finalmente, por medio de este ritual, todas las imágenes virtuales, entonces ellas cantan sobre una orquesta que está a 7000 kilómetros de distancia, en la mayoría de los casos, entonces claramente tiene todo el vértigo que tiene el teatro, y justamente accedemos por eso por medio de la tecnología, entonces eso me interesa. ¿Y dentro del FIBA cuándo se puede ver? Dentro del FIBA está el 15, martes 15, a las 17 horas, y el miércoles 16, a las 21 horas, lo bueno es que en el marco del FIBA también las entradas son más económicas porque están 25 pesos, si no también no son tan caras, están 60 pesos, que tampoco están tremendos, porque como está programado por el culto de San Martín tiene un precio un poco más económico. Bien. Bien. ¿Vamos así? ¿Seguimos? Seguimos pasando. Analia, ¿cómo es la propuesta? Yo soy la directora de GRIK, que es una obra de Steven Berkov, y vamos a estar presentando en el Centro Cultural de la Cooperación. La reestrenamos este domingo, y después vamos a hacer las dos funciones dentro del marco del FIBA. ¿De qué va la historia de GRIK? Mirá, GRIK es una reescritura que hace Steven Berkov, que es un gramaturgo contemporáneo, de la tragedia de Edipo, y sitúa a Edipo en los años 80, durante la época de la Thatcher. Entonces, toma elementos de la tragedia y los intercala con, bueno, esa época que para Berkov fue como la peste, y hay un montón de cosas, de esas que aparecen ahí en la obra, que hoy todavía siguen siendo la peste, ¿no? Bien, ¿qué día se está? Estamos los domingos a las 20 horas, en el Centro Cultural de la Cooperación, y dentro del marco del FIBA vamos a tener funciones el 17 y 18 de octubre, el jueves a las 15 horas, y el viernes a las 20. Muy bien, y agenden también ahora el trabajo de Marcelo Saviñone, maestro y gran intérprete, que está con un baña, maestro. Un baña, muchas gracias. Un baña es una versión de Tío Baña, es como plantear un Chekhov actual, bien contemporáneo, respetando la pulsión del texto original. Siempre hay mucho teatro físico, es muy física, porque encontramos poder plantear lo onírico, lo que no se dice en el cuerpo, y eso es parte de la obra, es decir, todo lo que no se atreven a hacer, lo pueden hacer, pero eso no modifica nada. Interesante el universo Chekhov. El universo Chekhov, de Chekhov, la posibilidad de esos autores que nos han enseñado, que han hecho que hagamos teatro ahora, y que seguirán haciendo que hagamos teatro. Bueno, y usted tiene mucha programación también ahí en la partida. Soy una programación caminando. Sí, con sus experimentos que son maravillosos, los invito a conocer, ¿qué días va a estar un baña dentro del marco del festival? En el FIBA está el miércoles 16, 21 a 30, y jueves 17, 17 horas, pero el baña está agotado ya, así que por más que es así, lamentablemente se agotó. Pero está la programación, si no está la programación en la carpintería. Y está los sábados 22, 30 en la carpintería. Sucede mucho eso, que se agotan las entradas, como en el Bafisi, digo, sucede eso. por suerte, la gente quiere ver teatro, quiere ver lo que está pasando, ¿no? Y parte de la programación nacional refiere a diferentes ópticas de lo que está pasando actualmente en el teatro. Entonces, es un momento muy festivo y muy agradable en términos culturales. Es decir, para el teatro es una gran fiesta, ¿no? El FIBA va hasta el 30 de octubre, ¿no? Hasta el 20. hasta el 20, Hasta el 20 de octubre, y hoy, Vamos a seguir nosotros a lo largo de los días, yo sé que esto es medio una visita de médico rápida, están presentando el FIBA, pero estaremos a lo largo de todos los días cubriendo y hablando de cada uno de los espectáculos. Laura. Muchas gracias por venir, les quiero decir a los intérpretes, actores, artistas y creadores, y sí, invitarlos, por supuesto, a todos los que estén en la ciudad de Buenos Aires. Hoy, el inicio de este festival es en el dique 2 de Puerto Madero con una mega apuesta maravillosa de una compañía francesa que verdaderamente los invito a que puedan compartirlo porque va a ser una locura sobre el río de la Plata, una apuesta realmente muy interesante para los que puedan y estén ahí en el sur de la ciudad de Buenos Aires.